La UEFA anunció este lunes que ha liberado 236 millones de euros para ayudar a sus 55 federaciones y que hagan frente, según las prioridades de cada una, a los prejuicios sufridos por la pandemia del COVID-19. Esta financiación del programa Hat-Trick se distribuye normalmente para que las federaciones cubran costes de funcionamiento y para ayudar a desarrollar áreas específicas del fútbol nacional, aunque en esta ocasión la UEFA ha decidido permitir que cada asociación establezca sus propias prioridades ante el impacto negativo de la crisis sanitaria en el fútbol en todos los niveles. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, aseguró que la organización quiere ayudar a sus miembros a responder de manera apropiada a sus circunstancias específicas ante el desafío sin precedentes al que se enfrenta el fútbol por la crisis del COVID-19. Como resultado, hemos acordado que hasta 4.3 millones de euros por asociación pagado por el resto de esta temporada y la próxima, así como parte de los fondos de inversión. Se pueden usar como nuestros miembros lo consideren apropiado para reconstruir la comunidad futbolística. Para el dirigente esloveno, se trata de una decisión responsable de ayudar tanto como pueda al organismo que preside. Estoy orgulloso de que la unidad que el fútbol muestra a lo largo de esta crisis. Sin duda, el fútbol estará en el corazón de la vida volviendo a la normalidad. Cuando llegue ese momento, el fútbol debe estar listo para responder esa llamada. La UEFA recordó que su programa de asistencia, Hat-Trick, es uno de los programas de desarrollo y solidaridad más grandes jamás creados por una organización deportiva, lanzado en 2004 después de la Eurocopa de ese año celebrada en Portugal. La iniciativa permite invertir una gran proporción de los ingresos del campeonato europeo en el desarrollo del fútbol de tres maneras diferentes. De ahí viene su nombre. Inversión, educación e intercambio de conocimientos. La previsión de la UEFA es que para el año 2024 el programa Hat-Trick habrá puesto a disposición de sus asociaciones unos 2.600 millones de euros desde su creación.